En marzo el cantautor Jay-Z lanzó Tidal e hizo que la competencia en el mundo de la música por streaming se vuelva cada vez más severa. Los artistas se quejan de que los contratos con servicios tradicionales ya no generan buenas ganancias, pero ¿es Tidal el negocio a adquirir? Y déjeme hacerle esta pregunta, ¿se acuerda usted de aquellos tiempos en los que el éxito comercial de un artista se medía por el número de discos que vendía? Sí, discos. Eran días en que la única manera de reproducir música era tener un disco que no se podía alterar, obviamente, sin echarlo a perder. Qué diferente, qué diferente a nuestro mundo actual en el que gracias a la era digital hay mil formas de reproducir, grabar, copiar, compartir y bueno, por qué no decirlo, piratear una canción. El problema es que los artistas que crean el contenido original pierden cuando la gente hace copias sin autorización. Una situación que elimina los incentivos para ser productivo, obviamente, artísticamente hablando. Y por eso es que algunos artistas, bueno, están buscando opciones que tienen que ver con hacerse cargo de la distribución de su propia música. Este es el tema que quiero tratar hoy con Liliana Gil-Valleta de Excel Alliance, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida como siempre al programa. Gracias a ti. Liliana, estamos hablando de una era muy diferente, ya lo decía al principio. ¿De qué manera está afectando esta nueva era a los artistas? Sobre todo en lo que se refiere a esa búsqueda por sí mismos de tratar de distribuir su propia música a través de sus propios medios, sin recurrir a una compañía disquera, sin ir a esas grandes empresas de distribución que eran antes. ¿Cómo me puedes definir esta situación? Bueno, definitivamente estamos viendo un cambio en el ecosistema total de lo que es la industria de la música. Como tú lo mencionas, si nos regresamos a los 90, era la época en donde medíamos la rentabilidad en venta de discos. Pero cuando esos dos adolescentes se inventaron en el año 99 cambió totalmente lo que era la industria de la música como la conocíamos. El intercambio virtual, el intercambio virtual, el consumo digital, cambió las reglas del juego y lo que las disqueras antes agregaban valor a un artista que necesitaba distribución física. Hoy tienen que reinventarse con nuevos modelos de negocio porque, como tú lo describías, ahora consumimos música en diferentes plataformas, en diferentes formas y es muy, muy difícil poder monitorear ese consumo legal o incluso pirateado de esta música y así darle el pago justo a aquellos que crean esta música que todos disfrutamos de manera libre. Así que todo se está trastornando tanto para el artista como para la disquera. Pero estamos hablando, Liliana, del fin, el principio del fin de la era de las compañías disqueras o todavía no llegamos a ese punto? Pues mira, preparándome para este segmento descubrí una información increíble. Es más, Forbes ha reportado este año que existen muchas transacciones, que las disqueras grandes, Universal Music Group, Sony, Warner Music, están ahora invirtiendo, ellos estiman más o menos 3 billones de dólares. O 3 mil millones como diríamos en español. Exacto, 3 mil millones de dólares a compañías terceras, en donde las disqueras ahora están invirtiendo en Spotify, en SoundCloud, que son la competencia de Tidal, lo cual significa que ese monopolio que tenían de distribución a tiendas en el pasado, ahora están invirtiéndole a la distribución digital para continuar con su monopolio. Entonces, la inversión que Jay-Z y los otros artistas lanzaron con Tidal es definitivamente una competencia directa a estas distribuciones de streaming que existen. Pero si las disqueras ahora están sacando miles de millones de dólares para invertir en estos terceros, continúa el monopolio ahora digital porque ellos van a seguir teniendo el poder. Así que es un poco injusto con los pequeños independientes, pero ellos tienen el dinero y se están comprando la cadena alimenticia de toda la industria de la música. Sí, ciertamente, aunque para serte sincero, a mí me marea la situación de la música actualmente. Yo me siento anticuado porque todavía tengo iTunes en mi teléfono, por ejemplo. Tradicionalmente ir a comprar la canción y tenerla en un file digital en el teléfono o también el servicio como Pandora, por ejemplo. Pero hay muchos aquí mismo en esta sala de redacción que, por ejemplo, tienen servicios como Spotify, servicios que van directamente a tu teléfono inteligente y realmente no tienes que almacenar digitalmente ninguna cantidad de música. Y también hay otra cuestión que me llama mucho la atención y me imagino que tú sabes bien de esto, Liliana, que es si tú vas a países como México o a Perú, la música pirateada se vende libremente en las calles y me imagino que eso debe tener un efecto devastador en la industria. ¿Qué me puedes decir de esto, Liliana? Exactamente. La piratería es algo que es muy difícil de monitorear. Como tú lo mencionas, en muchos de nuestros países en Latinoamérica es casi que una práctica normal, que la vemos en las calles y es muy accesible a cualquiera. Una vez más, por eso es que los artistas están haciéndole la protesta a la industria porque no hay forma legítima de monitorear piratería y si lo único que tienen ahora es distribución digital y con tantos intermedios, no les llegan las regalías de su trabajo y de su creatividad, entonces no es negocio para nadie. Nosotros vemos a los grandes artistas, una Madonna, los Rolling Stones, los clásicos que decimos, no, pero ellos son multimillonarios. Pero no es el caso para talentos nuevos que están saliendo hoy, que como tú lo dices, la piratería no es el único problema, pero también el hecho de que todos estos monstruos intermediarios, las burocracias corporativas se atraviesan en el medio de su creación y no les contribuyen, no les pagan por lo que ellos han creado y lo que hacen que sea rentable para las disqueras. Así que es una cosa muy compleja, yo creo que vamos a ver en la industria de la música lo que ha pasado con la industria de las películas también, que ahora tenemos Netflix y Amazon jugando en ese campo y es una evolución que día a día cambia con los comportamientos tuyos y míos como consumidores. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, a fin de cuentas lo triste de esto es que una situación así mata los incentivos que puede tener un artista para producir. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Liliana, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. El saludo para ti. Muchas gracias. Liliana Gil Valleta, desde Nueva York. Liliana Gil Valleta, desde Nueva York.